Bienvenidos a la segunda parte de este segundo día y parte de cierre de las actividades del Simposio Marítimo Portuario. Esta tarde comparten con nosotros funcionarios de APM Terminals, que van a hacer una presentación un poco sobre lo que hemos hablado de procesos de construcción o ingeniería portuaria y temas de medio ambiente, manejo ambiental de los puertos en concreto. Vamos a empezar con la participación del ingeniero Rodrigo Steinfurt y bueno, le dejo la palabra a él, don Rodrigo. Buenas tardes. Bueno, yo y mi compañera Silvia Gamboa venimos de parte de la empresa APM Terminals Moín, la cual es una empresa hija de APM Terminals a nivel mundial. Nosotros, como la mayoría probablemente conocen, estamos aquí a cargo, o somos la concesionaria de la nueva terminal de contenedores de Moín, la cual precisamente estamos a finales del proceso de preparación para comenzar a construir la misma. En resumen, la presentación, primero que nada les voy a dar un poco de antecedentes del proyecto, después una presentación de lo que es la compañía, de lo que es APM Terminals, seguido por los aspectos generales de la terminal de contenedores de Moín, con los aspectos que sabíamos antes de empezar con la preparación y los estudios básicos. Después mi compañera Silvia va a hacerles una presentación del estudio de impacto ambiental, seguido por los estudios básicos, de vuelta conmigo, los estudios básicos para el diseño de la terminal. Seguido de eso, les voy a dar una breve introducción a lo que es el diseño de la terminal de contenedores de Moín, y por último, una pequeña introducción de cómo esperamos construir la terminal. Para empezar, empezar mucho para atrás, una de las grandes metas del país es mejorar del Plan Nacional de Desarrollo, denominado María Teresa Obregón Zamora, es una mejoración de la infraestructura, en lo cual una de las principales ejes de esto es la mejoración de la infraestructura portuaria. Después de esto viene un plan maestro que desarrolla la empresa holandesa Royal Haskoning, en la cual ellos vienen y analizan el complejo portuario de Moín-Limón, y a la conclusión que llegan es que lo ideal sería que Limón, aquí en el centro, se convierta en un puerto turístico para cruceros y yates, una marina. El puerto actual de Moín, que se destina a lo que sería carga mixta, y que se construya en el mar una terminal especializada de contenedores. Seguido de esto, JAPDEVA, el MOP, el CNC, que es el Consejo Nacional de Concesiones, y el Poder Ejecutivo promueven una licitación en la cual APM Terminals participa, y bueno, siendo la única participante, de eso que quede claro, gana. La licitación se da en el 2009, el proyecto es refrendado el año pasado, en el 2012, y es en este momento en el que empiezan los estudios básicos para el proyecto. Bueno, el proyecto, como se puede imaginar, obviamente es de interés público, aunque es una empresa privada la que lo está desarrollando, es uno de los, es algo muy importante para el desarrollo del país, y por tanto es declarado de interés público. Ahora, una breve introducción de lo que es APM Terminals. APM Terminals es el operador de puertos de contenedores con mayor capacidad del mundo. Aquí hay algunas fotografías de, salía uno en Malasia, algunos de los puertos en Estados Unidos, todas estas son terminales modernas de contenedores. La compañía tiene tres principios bastante fundamentales, que se los puedo decir muy honestamente, que nos los inculcan a diario, lo cual es la seguridad laboral, en realidad, lo que es la seguridad laboral y la salud en el puesto de trabajo, el tener un cuidado del medio ambiente responsable, y el compromiso con la comunidad. Bueno, ahí decía, el APM Terminals es una compañía del grupo AP Moller-Mersk, al cual la naviera Mersk pertenece, y otro grupo de empresas. APM Terminals como tal, tiene más de 70 terminales alrededor del mundo, tiene, no sé exactamente el número, pero más de cinco en construcción en este momento, o en implementación, es lo que le llamamos, el cual nos incluye a nosotros. Uno más. En América, estas son las terminales, es uno de los mercados que evidentemente está creciendo. La terminal de Brasil acaba de ser terminada, bueno, se fue terminada hace algunos meses y acaba de comenzar operaciones. Estamos nosotros aquí en Moín, o en Limón, y después otra terminal que está en, lleva como creo que un año de construcción, en Lázaro Cárdenas, en México. Todas estas terminales de contenedores. En Panamá lo que hay es una oficina nada más, el APM Terminals no tiene terminales en Panamá. Acá hay un pequeño comercial. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 No es la primera la que va a venir a construir acá a Moín, los estándares de operación y de construcción son sumamente altos, por lo menos yo que pertenezco al equipo de ingeniería, nosotros desde la oficina principal nos mandaron unos estándares de operación, los llaman de operación pero son de construcción y honestamente los estándares de la compañía sobrepasan a los del contrato probablemente en un 80% de los casos, así que los controles internos de la compañía van a beneficiar a la terminal de contenedores de Moín, aquí en Limón y al país. La verdad que es suerte, como Tico lo puedo decir, que es suerte haber tenido que una compañía se haya fijado en este contrato y que esté yendo adelante con ello porque verdaderamente saben lo que están haciendo. Ahora unos aspectos generales de la terminal de contenedores de Moín. Primero una introducción al por qué en Moín, más allá del plan maestro o por qué el plan maestro llegó a esto. La Costa de Limón es muy homogénea, muy recta a lo largo. Evidentemente tiene algunas desembocadoras de ríos que en el pasado y como se hizo incluso en Moín, se utilizaban para excavar y construir puertos hacia adentro. Esto ambientalmente es mucho más dañino que lo que se está haciendo ahora de reclamar tierra hacia afuera. Entonces la idea va en los puertos alrededor del mundo, se va hacia eso, hacia reclamar tierra, hacia el mar. La siguiente creo que se acerca un poco más. Las únicas salidas que tenemos en la costa son en Limón, Cahuita y Puerto Viejo y Manzanillo. Evidentemente Limón es el lugar que se ha desarrollado como la ciudad portuaria. Moín, más específicamente, es el lugar idóneo para este desarrollo. Hay retos, no es perfecto el lugar en ciertas medidas o de ciertos criterios, pero definitivamente es el mejor lugar para hacer un desarrollo de este tipo. El diseño conceptual, las cosas principales que va a contar son alrededor de 1500 metros de muelle para la fase 2A, dos puestos de atraque, el muelle va a tener 650 metros de atraque, se va a contar con seis grúas pórticas, 12 cabiles de entrada para los camiones, edificios administrativos y de apoyo. En el patio habrá una área específica para contenedores refrigerados con sus debidas conexiones, una área específica para contenedores secos y otra para vacíos. Las grúas para los vacíos van a ser diferentes, esa es el área, después les puedo explicar un poco más en el diseño, pero es el área morada rosada que está ahí, ahí es donde estarán los vacíos. Más que hacer un comercio, también tendrá área para preparación y mantenimiento de contenedores. Ahora, unos aspectos generales de la terminal de contenedores para los refrigerados que tienen que salir limpios hacia las fincas de frutas. Primero, una introducción, por qué, más allá del plan maestro, o por qué el plan maestro llegó a eso, en las fases subsecuentes, hay que darle clic a las dos, es primero la 2B, con 415 metros más de protección y 300 metros más de muelle. Serían dos grúas pórticas adicionales y evidentemente el patio simplemente se expande. En la fase 3, que la fase 3, de acuerdo al contrato, debe quedar construida antes de que termine la concesión, haya o no haya la carga para que sea necesario construirla. Bienvenidos a la segunda parte de este segundo, vamos a empezar con la participación. Generales de la terminal de contenedores, de la terminal de contenedores, puestos de atraque, el muelle va a tener que hacer un comercio, también tendrá. Muchas características, uno de los páginas que ya en su país, en su parte final, son 1600 metros de largo, entonces, el patio, el patio es un poco los edificios, y 480 metros de ancho, es más grande que la sabana, ya, nos cuesta, a veces, se Belgian, el tamaño, el tamaño de esta construcción en dibujos. Nosotros tenemos una maqueta, maqueta de San José, y ahí, y de verdad que se va a cantar uno de los grandes que se va a hacer comparado al cuerpo actual. Algunas de las características del equipo, el equipo evidentemente, como ya les dije, van a ver grúas eléctricas de puertuarias, de barrio, de chichichor, después para el manejo de contenedores en el patio se va a tener la CBTG, luego está el gancho, o grúas corticas, lo llaman también, todos los espacios y los slots para los contenedores van a ser predeterminados, entonces estas grúas se van a transportar o trasladar en cabiles. Un ejemplo no va a ser exactamente así, pero un ejemplo de esa grúa amarilla que está ahí a la derecha, eso sería para los vacíos, que además de tener el marco, tiene una extensión hacia afuera, entonces los contenedores vacíos estarán dentro de una área cercada, para que pueda haber personal adentro, haciendo lo que es el lavado, o cualquier tipo de revisión, y los camiones van a andar por fuera, entonces se elimina un poco el riesgo de atropello. Aparte de estos equipos se tendrán mulas para llevar los contenedores ya sea al patio, al medio, al medio, al patio, pero se van a tener muy pocos de, no sé si es el mundo, de cerro de cerro de cerro de cerro de cerro, que se agargan para adelante, que se movilizan mucho, el big stack, los big stack se van a usar mínimamente, más que todo solo para los talleres y ese tipo de área, dañan mucho lo que es la superficie del pavimento, tienen unas grandes cargas cuando actúes, ese tipo de manera. Un poco la, aquí esta figura lo que muestra es la evolución que han tenido las gruas, las gruas córticas, la, me parece que la, la de color celeste sería el tipo que se va a tener en la terminal de contenedores ya no hay, la de color amarillo es la, la de más grandes que se producen hasta el día de hoy, la, la, la de las gruas que se van a tener en el puerto van a tener, van a tener un alcance de 22 filas para el parque, entiendo, entiendo que puede, puede atender el parque hasta que están, no sé si no, probablemente al principio no van a ser los barques que se van a venir únicamente, pero que tiene esa, que quiere tener esa capacidad. Pero ahora, bueno, los barques que llegan ahora me dicen, que es el máximo de mil cimientos de, hay una comparación de más, de más parecida escala posible, de la grúa, la grúa, la grúa córtica del limón y la, también la que se van a tener. Otro dibujo que a veces me gusta tener en las independidas es un poquito más, más alta que el Banco Nacional, que es el edificio más alto en el mundo. Ahora, le paso a mi compañera Silvia a la Andoa para que los barques le estén en parte ambiental. No sé qué tanto les interesa conocer sobre los temas ambientales y algunos de los especiales que hemos tenido, pero cuando estamos en las etapas preparatorias del estudio, la idea es contarles un poco qué hemos hecho y qué es necesario hacer para poder desarrollar un proyecto, un megaproyecto, un megaproyecto, este tipo. Entonces, bueno, ¿cuál era el objeto cuando empezamos? Básicamente es un megaproyecto. Entonces, en el país sí existen este tipo de proyectos, y también en Santa América y en la región. Sin embargo, en Costa Rica no hay este tipo de proyectos en el mar. Hace muchísimo tiempo no se ha dejado este tipo de proyectos. Entonces, hubo que hacer un análisis muy extenso de parte de la autoridad ambiental para determinar con qué había hecho cumplir para este tipo de proyectos, que no se hará solamente un megaproyecto, sino un proyecto que no se hará. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien al arquitecto Jerónimo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 porque tampoco los quiero volver con tanto dato, Rodrigo también ahora les va a comentar sobre el patios, simplemente se expande diseñar, financiar construir, mantener operar y no sobre todo para el diseño aquí pueden ver que la fase 3 financiar, construir y vamos a la segunda parte con tanto dato este es el entorno hidrológico y como pueden ver es bastante complejo, es un sistema que es bastante húmedo y tiene varios víos, interacciones de humedales y el mar también en cuanto a hidrogeología una de las grandes preocupaciones que nosotros como compañía desarrolladora teníamos era sobre los mantos acuíferos que hubiera en el área del proyecto y ya pues el AIA que es el ente rector en cuanto a uno de los temas de agua potable para el país determinó que esa es una zona que no está en una zona vulnerable dentro de lo que es el acuífero y en el proyecto estaría aquí en esta zona y bueno como pueden ver también acá en esa zona hay actividades ya portuarias de refinería también de productos químicos hay pues bastantes actividades ya que están sucediendo también en la zona en cuanto a los parámetros físicos y químicos ahora Rodrigo les va a contar más sobre los parámetros físicos en general que sirvieron para el diseño vamos a seguir con los demás se analizaron los parámetros bacteriológicos de la bahía y el río Moín que en algunos parámetros sí salieron alterados no tanto como yo sinceramente pensé que iban a salir pero sí algunos están alterados se analizaron plaguicidas metales pesados hidrocarburos VOCs que son los compuestos orgánicos volátiles hidrocarburos los PAH nutrimentos clorofila materia orgánica y textura y también se tomó en cuenta la parte física calidad del aire y ruido o contaminación sónica todos estos estudios en su mayoría nunca se habían hecho en esta zona entonces aparte de la importancia que tienen para la compañía son un aporte importantísimo para la toma de decisiones ambientales en la zona de Limón antes estos estudios no existían en cuanto al componente marino y aquí a mucha gente esto es lo que lo que una de las especies bandera para toda la costa caribeña de Centroamérica y a la región es el tema de las tortugas entonces también analizamos en la parte biológica muchísimos muchísimas especies una de las cuales fueron las las tortugas en la zona sí están presentes los cuatro tipos de tortugas que son la baula la verde y la carey también la cabezona que no se ve tanto pero que sí está documentada por lo menos y para la zona del proyecto como ya existe la actividad portuaria sí hay de soda de tortugas pero no en tantas cantidades ahora aquí podemos ver y bueno para que sepan en los aspectos biológicos tenemos información como esta en cada una de las especies pero tomé algunas de las especies banderas porque si no aquí vamos a estar pues no un día sino como cuatro como pueden ver aquí este es el área del proyecto se hizo un análisis de toda la anidación de tortugas en el área del proyecto bueno también hacia acá pero aquí está la ciudad de Limón y la actividad portuaria entonces en esta zona no hay prácticamente anidación de tortugas como pueden ver a medida que se va hacia el norte pues la anidación se hace se hace mayor hasta llegar al parque nacional tortuguero igualmente hacia el sur si nos vamos acá por la costa nuevamente hacia el sur pues hay mayor anidación de tortugas entonces para cada uno de estos componentes biológicos lo que se hace es que se establece obviamente la construcción de la terminal y la operación de la terminal va a afectar a estas especies que vienen en la zona lo bueno que no se tenía antes es que ya tenemos información de cuáles son las especies que están ahí y cómo las vamos a afectar entonces lo que se hace mediante el plan de mitigación ambiental es poner medidas para que esas especies no se vean tan afectadas actualmente uno de los problemas mayores que tienen las tortugas en la zona es que las matan para comérselas o porque son valiosas como el carey o para robarles los huevos o por simple deporte ¿verdad? entonces actualmente en esta zona sobre todo los primeros 6 kilómetros de playa porque esta playa hasta acá hasta la desembocadora de este río tiene casi 20 kilómetros entonces en los primeros 6 kilómetros realmente son pocas las tortugas que logran sobrevivir entonces lo que nosotros estamos planteando como compensación a esa afectación es un programa de protección de tortugas para esas todos los tortugas que se ven a desovar los huevos se van a recuperar y se van a poner en un vivero y luego se van a liberar y para que tengan posibilidades de sobrevivir que actualmente la mayoría no lo logran ya esto se estaba haciendo en la zona sin embargo los programas han tenido que ser suspendidos por seguridad que es un tema que nosotros también vamos a aportar como nueva terminal en la zona bueno estos son puntos en mar que también se tomaron de avistamientos en cuanto a tortugas bueno en cuanto a especies más pequeñas como el planton y el zooplanton y el psicoplanton se hicieron muestreos en toda la bahía y pues encontraron todo tipo de de estas especies también en cuanto a los ventos los ventos no sé si se ubican pero por ejemplo las estrellas de mar son un tipo de ventos entonces hay desde muy pequeños que parecen lombicitas hasta muy grandes como las estrellas de mar entonces también se hicieron muestreos de este tipo de animales y encontramos para Costa Rica una especie que estaba reportada en Centroamérica pero que no había sido reportada en Costa Rica entonces encontramos una especie nueva digamos que no se sabía que estaba en Costa Rica y en cantidades importantes en cuanto a las estadísticas pesqueras de la zona que también fue una de las cosas importantes que analizamos no solamente por el componente biológico sino por el componente social ¿verdad? cómo se iba a haber afectado las actividades de la gente de la zona ahí pueden ver cómo ha variado en temas de pesquería desde el 90 hasta el 2005 estos son datos de pesca y como pueden ver normalmente cuando baja uno de los tipos de pesquería sube el otro y esto es porque la gente se acomoda en un lugar o el otro si hay menos parvo pescan langosta y en una época no hay langosta por ejemplo antes se pescaba muchísimo la tortuga ¿verdad? como lo pueden ver aquí antes del del 94 que se puso la prohibición bueno camarón tiburón también pelágicos pescados moluscos etcétera realmente en la zona lo que lo que hay de pesquería no es digamos muchísimo como sucede en otros puertos por ejemplo en Perú o en Canadá pero sí hay una actividad digamos de pesquería en cuanto a la parte social básicamente lo que la legislación requiere en Costa Rica es que se hagan varios tipos de estudios entonces lo primero es un estudio cualitativo que lo que se hace es un análisis con los líderes de las comunidades y de las instituciones etcétera para saber cuál es su percepción del proyecto ahí tenemos algunas de las fotos de las actividades que se hicieron esto es una con la Unión Cantonal de Asociaciones y lo que se hacía era talleres pues un poco largos en algunos casos otros más cortos depende del interés de los grupos para presentarles el proyecto y presentarles algunos de los impactos positivos y negativos porque no se sabían todos en ese momento se les presentaba a todos los que se conocían y para saber cuál era la percepción de ellos en cuanto a los impactos negativos y positivos y cuál era el interés de ellos también como líderes de la comunidad para el plan de gestión ambiental que había que proponer en cuanto a maníferos y aves marinas de los tipos de cetáceos solamente encontramos el bufeo que se encontró una tropa de tres no en el área del proyecto más afuera como varios kilómetros pero sí se avistaron delfines bufeo también el delfín manchado del atlántico y un grupo mixto de ambas especies que no sabemos si eran los mismos grupos porque se avistaron en diferentes días o si eran pues otro grupo diferente el bufeo era el más común de aves marinas también se avistaron varios tipos y en este sí se avistaron en el área del proyecto incluyendo el pájaro fragata el pelícano y el bobo lo que les estaba contando anteriormente es que en el social lo que se hace es un estudio primero cualitativo que es parte de lo que la legislación requiere y luego un estudio cuantitativo que básicamente es una encuesta entonces en esta encuesta bueno se tomaron los parámetros que dicta la ley de CEPENA de evaluación de impacto ambiental y se dirigió a una población meta de edades entre 20 a 74 años ambos sexos y las comunidades de distritos de Limón Vío Blanco y Matama que son tres de los distritos que componen el cantón central de Limón y bueno también se tomó en cuenta que tuvieran más de un año de residir en esas áreas se aplicó hace ya casi un año y el nivel de la muestra fueron casi 700 personas encuestadas normalmente lo que CEPENA pide es que se haga una encuesta que tenga un margen de error de un 8% pero entrevistamos a más personas para tener un margen de error más bajo que llegó a un 4.6% aquí algo novedoso que se hizo fue que la muestra se hizo con un censista especializado en hacer muestras entonces lo que se hacía era que se listaban los números de viviendas por segmento y se mapeaban y de ahí se escogían no aleatoriamente como se hacía a veces sino con listados entonces ahí si alguien tiene interés en saber cómo fue que se hizo este censo que es digamos novedoso porque es una la encuesta perdón ahí les puedo contar un poco y este es este es el grupo de los encuestadores que contratamos a 15 personas de limón y les dimos un entrenamiento bastante extenso para para que pudieran tomar la encuesta aquí viene una de las partes que para nosotros resultó muy interesante como resultado de la encuesta como pueden ver la mayoría de las personas excepto en la zona de la área de la influencia directa del proyecto considera que los efectos de la terminal van a ser positivos como pueden ver en el área directa del proyecto la influencia directa que es la zona que queda más cerca del proyecto el 75% considera que son impactos positivos casi el 10% que son impactos negativos el 13% no considera o no 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 dijo si iban a ser negativos o positivos y el punto 6% no contestó o no perdón el 13% acá dijo que iban a tener ambos negativos y positivos y bueno de esto ni positivo ni negativo no responde y en el área de influencia indirecta también básicamente todavía mayor ¿verdad? no en el área más cerca del proyecto sino más hacia el limón la gente considera que la terminal va a tener casi el 80% de impactos positivos esto fue interesante porque aquí nos dimos cuenta que la gente que está opinando sobre el proyecto que se oye mucho no representa la totalidad de la población de limón en cuanto a cuáles son los efectos positivos de la terminal de contenedores de moín para la gente la mayoría o la gran mayoría de las personas habla del empleo y esto se debe a que hay un porcentaje altísimo de desempleo en la zona otro casi 20% considera que el empleo y otros efectos positivos del empleo junto con otros efectos y pues algunos pocos consideran que los efectos positivos van a ser progreso desarrollo mejoras en infraestructura y modernización portuaria esto es importante para ustedes que van a ser los futuros administradores de esos puertos y terminales de contenedores que la gente básicamente no se preocupa si la instalación es moderna si la infraestructura sirve pero obviamente necesitan llenar sus necesidades personales primero de tener el empleo y este es un factor que definitivamente va a mejorar con la terminal de contenedores también bueno mejora el servicio beneficios múltiples ayuda a instituciones comunales impuestos municipales y otros por ejemplo en el tema de impuestos y canon que nosotros tenemos que pagar la concesión dentro del contrato establece que el 7.5 de los ingresos brutos de la terminal tiene que ser trasladado a JAPDEA para que ellos lo usen para el desarrollo de la provincia de Limón JAPDEA es la junta de administración portuaria de desarrollo de la vertiente atlántica y ellos son los que administran el complejo portuario Moín Limón pero no solamente tienen que administrar el complejo portuario sino que además deberían velar por el desarrollo de la vertiente atlántica o de la provincia de Limón en general bueno por restricciones de presupuesto actualmente esa labor de desarrollo no la están podiendo llevar a cabo y nosotros y nosotros hemos estimado que con solamente el primer año de ingresos de la terminal esos van a tener 10 millones de dólares adicionales en su presupuesto que van a poder ser dedicados al desarrollo entonces aquí uno puede ver como la gente considera que los impuestos o canon etcétera no son importantes y no se dan cuenta que eso es una gran contribución para el desarrollo de la provincia bueno específicamente en cuanto a la matriz de impactos cuando uno termina ese análisis de la línea base y de los impactos que ese proyecto va a tener durante los 33 años de proyecto lo que se hace es una matriz donde se determinan cuáles son los efectos más importantes y se planea cómo se van a paliar ya se hay tres tres formas de lidiar con esos impactos lo importante no es que haya impactos sino determinar los impactos y cómo en primer lugar se pueden reducir en segundo lugar mitigar y si del todo no se puede hacer algo con ellos pues hay que compensarlos entonces la ciencia del estudio de impacto ambiental es encontrar los impactos obviamente que cualquier proyecto de estas envergaduras o hasta una casa pequeña tiene impactos entonces lo importante no es solo encontrar los impactos sino saber establecer las medidas para lidiar con esos impactos entonces bueno aquí les hice un resumen bastante pequeño para no tomar tanto tiempo y aquí pueden ver cada uno de esos puntitos azules son las medidas de mitigación que están incluidas en el plan como pueden ver alcanzan casi las 100 medidas y hacia arriba ven el costo de cada una de esas medidas estas incluyen solamente las medidas que no están incluidas en el costo del proyecto entonces si una de esas medidas se realiza directamente con la construcción ese costo no está aquí aquí está por ejemplo el plan de protección de tortugas pesquerías manejo con las comunidades proyectos comunitarios ese tipo de cosas los que son del proyecto están incluidos en la matriz directamente del proyecto entonces aquí pueden ver cada una de las medidas y los costos que tienen bueno eso es básicamente la parte inicial creo que ya estamos para el coffee break no sé entonces si tienen algunas preguntas de estas primeras partes tal vez podemos iniciar con eso si hubieran impactos ambientales que ustedes no determinaron y tienen que hacer medidas para esos impactos también tendrían el dinero o no lo contemplarían o tendrían que contemplar sí en principio todos los impactos predictibles están en esa matriz sin embargo el proyecto sí tiene un capital digamos para contingentes entonces si hubiera un impacto que no se previó sí existe el monto para lidiar con eso bueno bueno Buenas tardes ingeniero la profesora una pregunta con respecto al proyecto de construcción del terminal una de esas es la construcción del terminal está basado en ganar tierra del mar ¿si? y la pregunta es, ¿por qué no se desarrolló la infraestructura actual cuando se tiene pensado traer grúas de gran tamaño? Sí, grúas Super Fox Panama y desarrollar la estructura que está actual. Sabiendo de que dentro del proyecto que está ahora mismo, la estructura no abarca mucha cantidad de vacíos y prácticamente lo que es el área de vacíos sí está limitada para lo que es el terminal completo. Para que la estructura actual se desarrolle y que abarque todos los patios de vacíos, que es prácticamente lo que más en Teus tiene todo limón. Primero, el plan de construir la terminal como es, es una idea del plan maestro y del gobierno, no de nosotros. Pero parte del razonamiento del plan maestro es que los puertos de Limón y Moín no tienen suficiente calado, ni tienen la posibilidad de dragar a suficiente calado para traer los barcos más grandes y poder ingresar en las economías de escala. Entonces, en resumidas cuentas, esa es la principal causa para construir una nueva terminal. No sé si eso le responde la pregunta. No, todo va a estar adentro. Pero yo, tal vez ahí se me queda corto la experiencia, porque yo creo que soy ingeniero civil y nunca he trabajado en un puerto, entonces con la logística me quedo corto. Pero evidentemente la operación va a ser más eficiente de lo que es ahora. y probablemente la cantidad de tiempo que tienen que estar en los contenedores no es tanto como ahora. La unidad de la tabla acá son en dólares o en dólares, bien caro. Bien caro solamente un plan de una sola especie, cuando la de abajo son las que están todavía pendientes, ¿no? Las especies de las que están abajo. Sí, tal vez no quedó claro. Este es el número de medidas. Si vieron la tabla anterior, estos son los números de medidas. Teníamos alrededor de 200 impactos distribuidos en 26 factores. Lo que se hizo fue juntar esas medidas que correspondían a una misma especie, a un mismo impacto, a un mismo factor, para establecerlas como un solo plan, digamos, de mitigación o programa. Por ejemplo, en el caso de las tortugas o los cetáceos o las aves marinas o en la parte social, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Entonces, cada uno de estos números corresponde al factor, digo, al número de medidas, que están así numeradas, del 1 al 90 y resto en el plan de gestión ambiental. Y estos son los costos. Entonces, la mayoría de medidas no tienen menos de 5 mil dólares. Ese es el piso, digamos, que tomamos en cuenta. Y llegan hasta 350. Y algunas de estas, entonces, todas estas, ¿verdad? Como pueden ver, hay 90 que son entre 0 y 50 mil. El resto, pues, algunas son mayores y están enumeradas tal cual están en el plan. Gracias, Silvia. Vamos a ver, ¿cuál es el avance o qué avance tienen estos estudios de, sobre todo, de impacto ambiental que son bien difíciles, digamos, de lograr en nuestro país? Y, o a qué nivel se encuentran, o si ya están terminados talmente. Bueno, esta es una historia bastante larga. Sí, el año pasado, en mayo, solicitamos los términos de referencia. Ya se estaba en ese momento documentando la línea base, ¿verdad? Porque no queríamos perder alguna de la información estacional sobre especies, corrientes marinos, etcétera. Algunas de las cosas ya se estaban documentando. Sin embargo, en mayo de ese año, del año pasado, se solicitaron los términos de referencia. CETENA duró alrededor de 5 meses en otorgarlos. La ley dice que deberían durar 15 días, pero duraron 5 meses. Pero vinieron muy completos, la verdad, consultaron con varios especialistas de diferentes áreas, emitieron unos términos de referencia muy completos. Y nosotros, en abril de este año, presentamos el estudio de impacto ambiental completo, junto con el plan de gestión ambiental, todas las medidas. Y actualmente estamos en la etapa de esperar alguna respuesta de la CETENA con pacientes. Buenas, ¿cuál es la estimación, más o menos, que ustedes manejan del tiempo que tarde de esconder las CETENA con estudios de impacto ambiental? Bueno, eso, vamos a ver, para estudios de impacto ambiental, lo que establece la legislación es que, si existen términos de referencia y se cumple con todos ellos, debería otorgarse una resolución en 3 meses. La CETENA puede emitir una prórroga de 2 meses adicionales, debidamente justificada cuando son megaproyectos de difícil análisis. Entonces, en principio, la ley dice que son 5 meses lo que ellos tienen para resolver, pero los megaproyectos, no en cuanto al proyecto de nosotros, sino por experiencia en cuanto a megaproyectos en el país, normalmente nunca duran 5 meses, duran más que eso. Entonces, en este momento, pues, estamos esperando que ellos terminen su análisis y que venga tal vez una etapa de consultas, etc. En cuanto al cronograma, pues, realmente estamos un poquito atrasados, actualmente calculamos que 2, 3 meses, pero no es un atraso, digamos, muy significativo. Gracias. Quisiera aprovechar para hacer una pregunta que tiene que ver más específicamente con el ámbito social en Puerto Limón. Bien apuntaban ustedes hace un momento, una de las grandes problemáticas que tiene Limón es la alta tasa de desempleo y que mucho de lo que percibe la población en general es que APM podría ser un empleador y llegar a traer una solución en este sentido. Si bien creo que hay algunos estudios que estiman que la tasa o que el nivel de desempleo alcanza, no la tasa, sino el número de desempleados más bien, anda cerca de los 30 a 40 mil personas que están desempleadas, digamos, en edades de la población económicamente activa. Lo que APM, en principio, para etapa de operación, quizás primera, segunda o tercera etapa, podría estar absorbiendo quizás 500 hasta 1.000 personas, que realmente representa muy poco para esto. Conociendo toda esta situación, APM ha planteado alguna posibilidad de incorporación, digamos, en el mercado laboral para todos estos, ¿existe algún plan, una propuesta para impulsar microempresas, digamos, proyectos de emprendimiento, cosas de esa naturaleza? Bueno, justamente hoy estuvimos empezando a terminar de gozar ese plan con los compañeros de responsabilidad social, que aquí están, Gary es uno. Bueno, sí, de hecho, una de las preocupaciones de nosotros es, como usted dice, de hecho, la encuesta de nosotros comprueba ese dato que usted da, que en los últimos tres años, el 40% de la población que quiere trabajar de limón ha estado desempleada, y ha estado desempleada buscando trabajo y no consiguen, ¿verdad? No hay gente que no quiere trabajar o que por algún motivo están en el hogar, sino que realmente quieren trabajar y no han conseguido empleo. Lo que nosotros sí sabemos que ha sucedido en otros países alrededor del mundo, y los compañeros paneles también lo pueden contar, es que cuando se establece una actividad de este tipo, eficiente en el sentido portuario, tiende a atraer y ser punta de lanza para otras actividades portuarias, porque ustedes, lo que sucede actualmente en Costa Rica es que todas las importaciones y exportaciones, el 80% salen por limón, entran y salen por limón. Ustedes ven todas las zonas francas del país, no están cerca de limón, están en Cartago, en Alajuela, en Heredia, en San José, entonces todos los productos entran por Puerto Limón, se van en contenedores hasta San José, Limón y esos lugares, perdón, San José, Cartago, etcétera, ahí terminan de manufacturarse, producirse, etcétera, se devuelven en contenedor hasta Puerto Moín otra vez, hasta Limón, y por ahí vuelven a salir, entonces el costo de esas ineficiencias es altísimo, no tiene ningún sentido, igualmente con la mayoría de los productos, entonces lo que sí sucede cuando hay un complejo portuario desarrollado, es que esas actividades paralelas de comercio y de producción tienden a instalarse cerca del puerto, que es lo lógico, en Costa Rica pues es muy atípico y no está sucediendo, pero sí sabemos datos de muchas compañías que tienen la intención de instalarse en Limón una vez que la terminal esté construida, también uno de los temas que por muy largo tiempo y los limonenses aquí presentes no me van a dejar mentir, es que las compañías no vienen a invertir a Limón, nosotros somos una de las pocas compañías privadas que hace una inversión de este tipo y de esta envergadura en la zona de Limón, la mayoría de las compañías quieren invertir en el Valle Central o en Guanacaste con un boom inmobiliario que tampoco ya está tan grande, entonces esta es una de las primeras actividades que si funciona y si nos dejan poder trabajar en el país, obviamente con todas las garantías necesarias ambientales y sociales, va a abrir camino para que otro montón de actividades puedan instalarse en la zona. También tal vez el último dato de lo que hablaba en cuanto a los empleos, también a nivel internacional, las Naciones Unidas, la OIT, etc., estiman que por cada trabajo que se desarrolla en la zona portuaria, de cada empleo directo se desarrollan entre 5 y 10 empleos indirectos en las actividades relacionadas a los servicios portuarios, entonces esto es algo que a nosotros como costarricenses y como limonenses nos ha costado que la gente vea, pero tienen que saber que va a haber un montón de necesidades que el puerto va a tener y que van a sufrirse por supuesto por medio de los limonenses. Buenas tardes, dos preguntas, va a ser una isla, el acceso va a ser por medio de un puente o va a ser por relleno, va a ser por relleno y también la electricidad, porque las ruedas van a ser eléctricas, va a ser tomada de la red o ustedes la van a generar? Porque la potencia es muy alta, ¿verdad? Estoy retomando un poco la pregunta del censo por capacidad de población para trabajar. La experiencia de nuestro país de costas es la ineficiencia en términos de formación de las personas que están en las costas. Por eso el grueso del desarrollo es central, eso no es casuístico. De ese censo que ustedes hicieron o que reforzaron en función de una situación como empresa, lograron establecer realmente cuál es la capacidad de absorción de esa población que está inmediata, porque si no lo que yo espero es construir aquí y traerme la gente de San José para acá, que es la que está preparada y no la población local. Sí, esa es una pregunta muy interesante, porque de hecho, si hay gente, bueno, en Limón la ventaja que tiene es que no es la primera vez que se va a establecer en la ciudad portuaria. De hecho, hay industrias muy importantes, muy importantes como son de COPE, que tiene un muelle petrolero y tiene la refinería, y también están los muelles de Moín y Limón, ¿verdad? Entonces, sí, en cuanto a los servicios, digamos, para la actividad portuaria. Sí, ese es un tema que sí hemos visto, que a pesar de que hay capacidad, porque, por ejemplo, inicialmente hemos hecho análisis de las cosas que vamos a necesitar, no tenemos todo documentado, pero sí falta, digamos, iniciativa para esas personas, y es parte de lo que dentro del Plan de Gestión Ambiental y el programa de responsabilidad que debemos fortalecer, porque a pesar de que hay personas que tienen el conocimiento, no necesariamente tienen la capacidad para agruparse y dar esos servicios al nivel que una empresa, y al tiempo y con la calidad que nosotros necesitamos. Entonces, pues una de las ideas es, ¿verdad?, de alguna forma ayudarlos a que esas pequeñas y medianas empresas, y no solo las grandes, puedan dar servicios a la actividad portuaria. Pero sí, no solamente es una iniciativa de nosotros como empresa de tratar de contratarlos, sino una facilidad de ellos de agruparse y poder empezar a dar esos servicios, ¿verdad?, desde las dos partes. Y también otro dato interesante es que hay mucha gente de Limón que vive en otros lugares, en San José, ¿verdad?, y que si consiguieran un trabajo con una empresa como la de nosotros, quisieran regresar a Limón. ¿Una pregunta más? Gracias, buenas tardes. Nosotros queríamos hacer una pregunta con respecto a un dato que usted dio. Usted mencionó que hay una proporción de 5 a 1, la producción de empleo del puerto versus la que son conectas. Sabemos que hay una serie de actividades periféricas al puerto. En el caso de otros países es la que más genera, me genera más que incluso el mismo puerto. Para la comunidad en el fondo, no vive directamente de lo que hace el puerto, sino de las actividades conexas. Se hizo un estudio de cómo sería el impacto de esto. Porque yo siento que aquí a la gente lo que le preocupa es la parte del desempleo, el trabajo. Pero hay que ser realista, ¿no? El puerto solito no va a poder absorber a toda la población como ellos quisieran. Pero lo que no ve la gente es la cantidad de servicios marítimos auxiliares que genera un proyecto como este. Nosotros lo decimos porque en Panamá la experiencia es esa. La gente en Panamá no todo es portuaria, pero el puerto genera una economía, una sub-economía periférica que genera a veces hasta 10 o 20 veces más de lo que genera el puerto de un año. Y lo mismo ocurre con el canal de Panamá. La mayoría de la gente le da igual. El canal de Panamá vivimos alrededor, cruzamos por encima de él todos los días. Pero la economía gira en torno a él. ¿Ustedes han hecho un estudio realmente de ese impacto para presentar a la comunidad de cómo se beneficiarían ellos de manera indirecta por la terminal? No solo por el trabajo que van a hacer los operadores, los estibadores, etc. Porque ahí entran servicios de habituallamiento, agenciamiento, naviero, entra bunkering, una serie de servicios de industrias marítimas auxiliares. Sí, sí existe un estudio costo-beneficio que incluye algunas de esas variables. Sin embargo, lo que les estaba comentando anteriormente, la población desempleada de Limón alcanza un 40% del cantón central. Entonces, estamos hablando de que si tenemos alrededor de 100.000 personas que en el cantón central tenemos 40.000 personas desempleadas. Entonces, lo que sí es una realidad, y hay que ser sinceros también en cuanto a eso, es que la terminal de contenedores y la actividad portuaria, a pesar de que va a generar muchos de esos empleos indirectos que la población necesita, ¿verdad? Y si existen datos en cuanto a eso, no va a solucionar el tema del empleo de Limón, ¿verdad? Entonces, en eso estamos muy conscientes y sabemos que así va a ser. Va a dar empleos directos e indirectos a muchas personas de Limón, pero no va a solucionar el tema del Limón en general. Estamos hablando de 40.000 personas desempleadas. Y ahí es donde sí estamos nosotros como compañía, apelando al gobierno y a las empresas privadas que nos ayuden a que esa punta de lanza que va a traer la actividad paralela, que conlleva un puerto moderno, venga a trabajar más rápido al país, o que las actividades se muevan del valle central hacia Limón, etc. Pero ese trabajo no ha sido sencillo y la parte que ha desempeñado en la fracción de inversión en la zona de Limón no ha sido, digamos, la que nosotros esperábamos. Da igual, en el canal de Panamá vivimos alrededor de todos por seguridad, que es un tema que nosotros... Gracias. Sí, y esos esfuerzos nosotros como empresa los agradecemos muchísimo, porque sí a veces, ¿verdad? Ven en la terminal de contenedores de Mojín, una empresa extranjera, la solución a todos los problemas de una ciudad o una zona que ha estado aquejada de muchísimos problemas durante muchísimos años también. Entonces, a veces la gente cree que, en verdad, las reuniones, bueno, ¿qué necesita la comunidad? ¿En qué podemos ayudar? ¿Cuáles programas conjuntamente podemos establecer? Si quieren hospitales, escuelas, parques, universidades. Entonces, pues, obviamente queremos cooperar con la mayoría de esos programas, pero no podemos asumir la responsabilidad del Estado costarricense y las instituciones públicas en cuanto a todo eso, porque si no, este proyecto que al final de cuentas es parte del giro comercial de la empresa, no tendría razón de ser, ¿verdad? También hay que ganarse un poquito de dinero para poder seguir invirtiendo en otros proyectos y que el proyecto sea sostenible a largo plazo. Entonces, esas iniciativas las agradecemos muchísimo porque es una labor conjunta, no solo de nosotros, sino del gobierno y otras instituciones que además han estado más tiempo que nosotros en la zona, ¿verdad? Bueno, yo estoy interesada en saber, como la AMP termina sin saber, quiero saber pues, ¿en cuánto tiempo tienen estimado ustedes iniciar la construcción de la infraestructura? ¿Y cuándo pretenden ustedes, no, no, la palabra no, no quiero decir eso, sino que es, ¿cuándo más o menos tienen estimado iniciar lo que son las operaciones? Bueno, de parte de la empresa, nosotros estamos listos para empezar mañana, pero todavía no tenemos el visto bueno de lo que es el MOP en cuanto a los diseños, ni lo que es Etena en cuanto al permiso ambiental, entonces ya la terminal está diseñada, ya todos los estudios ambientales siguen porque van a seguir durante la construcción, pero ya todo está listo, por decirlo así. Entonces, apenas esperamos, como dijo Silvia, unos dos, tres meses para comenzar, esperamos. Bueno, yo creo que el espacio de preguntas está concluido, por este momento, así que continuamos, queda una parte más. Podríamos entonces pasar, tomar el refrigerio y luego venimos con la última parte, por favor. Gracias.